Hoy es el segundo día, hoy son todos los callbacks, vamos a ponerlos a bailar salsa, a ver que tal, que emoción Había visto el trabajo de María en Pol y fue como de wow, o sea, yo quiero trabajar con ella, yo quiero participar en su proyecto Porque realmente dije, tiene una flex increíble, tiene una acrobacia increíble, es cantante, es atleta, eso a mí me llamó mucho la atención O sea, rodearme de personas que realmente tengan un nivel súper alto, súper comprometido y profesional más que nada Realmente lo que más me enamoró en esta experiencia fue su actitud O sea, el compartir con nosotros, el acercarse, el estar ahí en nuestras audiciones realmente viendo cada parte de Pol Asegurarse que todo estuviera perfecto, por ejemplo con los de gimnasia, de Avento Flips Yo dije, wow, o sea, qué calidad de persona, sinceramente, fue una experiencia increíble Y por eso me emocionó tanto el poder compartir aún el día de hoy también No nos puede esperar Libre, ven, liberarme de todo Amanezme lo imposible, no hagas caso de lo que digan los otros Libre, que en tus brazos me va todo Nos volvemos invisibles y no importa nada más Mi nombre es Sirven Murillo y vengo de Guadalajara siguiendo mi sueño Me gusta mucho su música y como que me motivó y dije, ¿por qué no hacerlo en un video? Entonces, pues está padrísimo eso Si la música te mueve, ahora hacerlo frente a cámaras estaría padrísimo No sé, es como de, algo que me nació de mí De hecho, todo fue como de improviso, un día estaba en mi casa Y me llamó nadie y me dijo, oye, tienes que ir al casting Y yo, oye, pero faltan tres días, no importa, yo te lo pago Y yo, ¿qué? ¿En serio? Sí Y ya, pues llegué ayer Amanezme lo imposible, no hagas caso de lo que digan los otros Libre, que en tus brazos me va todo Nos volvemos invisibles y no importa nada, nada más Si tú estás mal vuelta, ¿por qué no haces volar? Sargento León, morinito 9, 87, 11 y 17 Me gustan sus canciones, me gusta como es multifacética Donde baila, canta, hace acrobacias No sé, es bien chido que un artista sea tan multifacético De hecho, primera vez que escuché una audición donde busquen gente, hombre que haga pole Porque al final ningún artista se vincula con el género del pole Y lo encontré bien chido y la verdad, sí, me animé Espero que no te moleste Si me siento un segundo Qué afán de agarrarme esa grande si eres uno solo Ay, si la vela se apagó No fui yo quien la asompló Si el lugar se oscureció Bueno, muchas gracias Para esta luna nos debes de quedar con el número 59, 141 y número 8 134, 137, 35, 61 y 132 El último filtro lo vamos a hacer con los videos Sobre todo aquí si les interesa mucho ver cómo salir en cámara Especificar los perfiles que estaremos destinados para cada uno de los videos Y algo bien importante Una vez que queden seleccionadas las seis personas y los personajes que van Se va a hacer una especie de workshop que se llama el régimen de la Sargento León Donde vamos a entrenar todos juntos como una compañía Todos acrobacias, todos líquidos, todos estilo, todas skills Y se pueden todos pole Cárdenas de este lado, hombres de este lado Todo el principio del toro, al espejo, caminamos y todo esto va a ser en carrera ¡Ah! Que incluye un vestido blanco y un anillo Pero yo crecí soñando con más Con pasos de libertad Voy tratando a los que dictan mi destino Encontré en tus ojos prohibidos Una forma de escapar Libre, ven libérame de todo Amar es algo imposible No hagas caso de lo que digan los otros Libre, en tus brazos me va todo Nos volvemos invisibles Si no importa nada más Que este amor ilegal Que este amor ilegal Que este amor ilegal Que este amor ilegal Desde siempre he sido así Y para resumir Si se trata de volar Prefiero aventarme sin paracaídas Y caerme en ti sin miedo No nos puede esperar No nos puede esperar Libre, ven libérame de todo Amar es algo imposible No hagas caso de lo que digan los otros Libre, que en tus brazos me va todo Nos volvemos invisibles Si no importa nada más Que este amor ilegal Que este amor ilegal Que este amor ilegal Que este amor ilegal Somos las aves Somos las aves Una cascada de emociones Somos las llaves Libérémonos de nuestras prisiones Eres la chispa que acelera Mis revoluciones Disculpa si sonrío Cuando alguien te mencione Libre, ven libérame de todo Amar es algo imposible No hagas caso de lo que digan los otros Pero que ripados Estoy super hermosa Si de que no me lo puedo creer Ha sido una experiencia muy cabrona Muy especial para mi Y les agradezco de todo corazón Que hayan tenido la paciencia Y el tiempo de venir y rufarse Y dejar el alma aquí En tu sinagüela Que me la llevo a mi corazón Bien cabrón Y yo espero que esto sea el inicio De algo muy cabrón Para todos Espero poderles ofrecer Algo que ha estado en su sistema Por mucho tiempo Espero ser la fuente De que eso pase Y nos demos amor todos Como hemos sido siempre Dentro de la danza Y este Y de verdad no tengo palabras Para agradecerles tanto O sea de tomar sus clases A que estén hoy aquí De compartir programas juntos De recién conocerlos Enamorarse Pero la verdad es que me siento emocionada Esta experiencia nadie nos la va a quitar De haber compartido juntos Y espero que esto nos lleve Al régimen Y del régimen Al Sargentur Y del Sargentur A dejar impresa nuestra danza En cualquier proyecto que sea Ahora el régimen Este Necesitamos estar todos A la altura A la altura de la danza No a la altura de mi proyecto O a la altura De mis canciones A la altura De lo que la danza Nos requiere Entonces Este Pues Vamos a tener que ajustarnos Para hacernos chingones Pues después de dos días De arduo trabajo De parte de estos bailarines Entregados Hoy fue un día espectacular De verdad Bailamos salsa Bailaron hombres en tacones Hicimos una dinámica en parejas Y estoy muy emocionada Es que no sé cómo explicarlo Muchísima entrega Muchísima comunión Creo que todos Nos sentimos identificados Con las ganas de bailar Y las ganas de explorar Y no voy a cuidarlo No para menos otros Espero poder traducirlo Después a lo que va a pasar En el show Pero estoy enamorada Enamorada De todo corazón Con todas las personas Que se han entregado Así de esa manera A esta audición Y a este A este proceso Espero que lo hayan disfrutado Yo lo disfruté muchísimo Sé que se crearon Muchas comuniones Y muchas uniones Después de hoy Y eso es lo importante De eso se trata el arte De unir Así es que espero que Esto trascienda A todo lo que queremos No solamente al video disco Sino a unir A muchas más personas Que también amen la danza Y tengan esa pasión Por su sueño Y que les haya gustado Tanto trabajo Llegar ahí Que lo disfruten mucho Así es que Hoy concluimos las audiciones Faltan los filtros Dentro de los videos Para ver Quienes de las 30 personas 40 personas Que quedaron En este último filtro Nos van a acompañar Porque de aquí viene El régimen de la Sargento Para toda la compañía Y después La grabación de los videos Y en algún momento Seguramente el Sargento Así es que Que Dios nos agarre con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!